Amigos de BPI TV, el contacto informativo lo realizamos desde la ciudad de Caracas cuando son exactamente las 11 y 38 de la mañana. Esto referente a un incendio que consume la Torre Viasa desde tempranas horas. Vamos a mostrarles cómo se encuentra en estos momentos esta torre y este incendio que todavía sigue consumiendo este edificio. Nos habrían informado bomberos del Distrito Capital y así como diferentes entes de cuerpos de atención que este incendio se habría originado en el sótano 1 de este edificio y a través del túnel del ascensor empezó a consumir el resto de los pisos y como pueden observar se encuentra en estos momentos ya el último de esta edificación, la Torre Viasa, ubicada en la urbanización de Bellas Artes. Los bomberos fueron las primeras instancias efectivamente en llegar y controlar este incendio. Resaltamos que también se encuentran los bomberos de la Universidad Central de Venezuela haciendo trabajos para controlar lo que ha sido y así como atacar este incendio. También se encuentran funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana para resguardar toda esta zona. Recordemos que esta Torre Viasa, ubicada detrás de la Plaza Morelos de Bellas Artes, se encuentra invadida desde el año 2016. El régimen de Nicolás Maduro ha afirmado en repartidas ocasiones que las familias alojadas en estas torres serían reubicadas en otros centros, en otros edificios, pero hasta la fecha dicho plan no se ha llevado a cabo. Así mismo los bomberos han afirmado que en estos momentos esta torre no posee energía eléctrica ya que debido al incendio se tuvieron que bajar los breques para poder controlar y que esto no llegara a otras circunstancias. Así mismo vecinos de los edificios aledaños afirman que tampoco poseen el servicio de energía eléctrica. También los bomberos del Distrito Capital y así como los paramédicos de vías rápidas que se encuentran en este lugar para dar atención a los habitantes de esta torre invadida aseguraron que no se registra ningún fallecido tras este incendio y así mismo aseguran que el único lesionado fue debido a la caída de un objeto contundente directamente a la cabeza de la persona pero que se encuentra fuera de cualquier peligro. Esta es parte de la información que manejamos referente a este hecho en la ciudad de Caracas reportó Andrés Pinoza Martínez para BPITV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!